Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. El Diablo está... En los detalles. Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivias y junto a mí está el señor actorazo Arturo Vázquez. Arturo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pepe. Muy bien. Gracias por las flores. Muy contento de estar aquí en el Dicho otra vez y ahora representando a un piloto de avión comercial. Lo que siempre quise hacer, ¿no? A todos los... No sé, ¿te hubiese gustado ser piloto? Sí me hubiera gustado. Me da un poquito de miedo las alturas, pero mira, por los vuelos gratis está bien. Sí, es bueno, por las gratis, pero bueno. A mí no me da miedo las alturas, al menos que... Pues si voy en un avión no me da miedo. No tienes por qué tener miedo. Lo que ves que te subes, ya no hay miedo. Todo seguro. Y a ver, cuéntanos, ¿qué pasa con este piloto? ¿Cómo se llama primero? Primero, él se llama Alejandro y bueno, pues vive una vida normal de piloto. Lo que pasa es que... ¿Lo puedo contar? ¿De qué se trata? Sí, por supuesto, tantito, tantito. Bueno, lo que pasa es que los pilotos luego no estamos mucho en casa, volamos diario, a veces pernoctamos en otros sitios y no estamos en casa. Entonces mi esposa, que está todos solos en casa o no sé qué hace, pues de repente por ahí tiene una aventurilla con mi mejor amigo, de hecho. Tiene una aventurilla con mi mejor amigo y se descubre, mi hija lo descubre. Y en un altercado que tengo con mi hija, mi esposa, ella misma, ella sola, se delata y dice, tengo que hablar contigo. Y es que la mujer está enamorada de mi mejor amigo. Pues enamoraron, de modo, ¿no? Yo creo que hay cosas en la vida que no pensamos que lleguen a pasar y que de pronto pasan, pues por eso se llama vida, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa, pero... Pues es un dicho... Nunca lo había escuchado, pero el diablo está en los detalles y vaya que sí, ¿eh? Es un capítulo, pues, demasiado interesante, ¿no? Pasan demasiadas cosas, drama y quiero saber, ¿qué opinas tú en la vida real acerca de la infidelidad? Yo creo que la infidelidad, tanto como la religión, no es algo de que crees o no crees. Yo creo que es algo en lo que tú practicas. Lo practicas o no lo practicas. La fidelidad no es de que creo en la fidelidad. No es, practico la fidelidad, entonces la hago efectiva y la hago algo que de veras se ve y se practica, ¿no? Y lo vas, vas ganando fuerzas mientras lo vas practicando. Si no la practicas, pues, andas por ahí suelto. Igual la religión, ¿no? Si no la practicas, pues, muy tu rollo y si la practicas, pues, el beneficio ahí está. Yo creo que para todo... Estas dos partes, yo la relaciono mucho y para mí es la práctica de y no la creencia de. Exacto, no decir, uy, si soy súper fiel es ser fiel, ¿no? Sí, sí, no es súper fiel. O sea, eres fiel o no eres fiel. No es súper fiel o bien fiel o muy bonito fiel, no. Es nada más fiel y soy fiel o no soy fiel, tanto. Y yo creo que hay que ser de hecho sin esto porque si tú tienes una relación, claro, yo vengo a entender esto después de muchísimos años. Si le hubiese entendido esto a los 16 o alguien me lo hubiese explicado de esta forma, entonces tal vez yo hubiera... sería más consciente de mis actos, ¿no? Entonces, si alguna vez le fui infiel a alguna novia y viceversa, pues, fue por ignorancia, por mera ignorancia. Yo creo. Entonces, muchísimas gracias por tu opinión, de verdad que es muy interesante. Al igual que este episodio, al igual que tu personaje, ya queremos verlo. Pues yo también, yo ya quiero hacerlo. Porque estamos ahorita en la grabación y, bueno, vienen momentos padres. Tenemos un día largo, estamos empezando muy de mañana. Y muy interesante y muy bonito trabajar en el Dicho con todo este staff. Es lo máximo. Pues no se lo pierdan y recuerden que un Dicho al Día te da... ¡Energía!